Como no voy a confiar en ti Y como no caminar contigo Si de Barranquilla hiciste un jardín Y en sexta vez En el Atlántico será igualito Por ti, por mi Revivirá la esperanza Por ti, por mi Con esa nadie nos gana Por ti, por mi Y ahora el amor es más fuerte Por ti, por mi Porque la clave es la gente Y con su mirada todo se atrapa Y con su dulzura Ella se levanta sin importar Si hay sol o si hay luna Vivamos el sueño De ver un pueblo fuerte y contento Levanta la voz con tu corazón Que se oiga hasta el cielo Por ti, por mi Revivirá la esperanza Por ti, por mi Con esa nadie nos gana Por ti, por mi Y ahora el amor es más fuerte Por ti, por mi Porque la clave es la gente